Aquí estamos chulos negros, que venimos a drogar, que nos concedan pepito para cantar y bailar. Hay más baile, hay más baile, todos los negros tomamos café. Pero Belén, 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 ¿a dónde andas tú metías? Te entoje su maría, yo te buscaba y no te encontraba. Ay, chicos, yo estaba en casa de madrina, que ayer me mandó a buscar. ¿Quiénes son las telequinas? Que ella vive en el manglar. Pero nos vamos para la sola, ¿a dónde están los negritos? Jugando el cangrejito, toíticos, vamos al manglar. Aquí estamos chulos negros, que venimos a drogar, que nos concedan pepito para cantar y bailar. Que hay más baile, hay más baile, todos los negros tomamos café. Hay más baile, hay más baile, todos los negros tomamos café. Pero Belén, 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 ¿a dónde andas tú metías? Te entoje su maría, yo te buscaba y no te encontraba. Ay, chicos, yo estaba en casa de madrina, que ayer me mandó a buscar. ¿Quiénes son las telequinas? Que ella vive en el manglar. Pero nos vamos para la sola, ¿a dónde están los negritos? Jugando el cangrejito, toíticos, vamos al manglar. Aquí estamos chulos negros, que venimos a drogar, que nos concedan pepito para cantar y bailar. Que hay más baile, hay más baile, todos los negros tomamos café. Hay más baile, hay más baile, todos los negros tomamos café. Tomamos café, tomamos café, tomamos café. Café.